Vamos ahora a Tambogrande, a Piura, Nancy Jiménez. Adelante Nancy, buenos días. Acá estaba acostumbrado, se resalta esta temperatura. Buenos días, Verónica Federico. En imágenes la danza de Locuto. Locuto es un pueblo que da la bienvenida a Tambogrande. Y Tambogrande es uno de los valles productivos más importantes de nuestra región. Con cultura, tradición y mucho sabor. Y es lo que les vamos a mostrar ahorita a continuación con la rica y variada gastronomía que nos ofrece el pueblo de Tambogrande. Bienvenido Jim, por favor cuéntanos qué tenemos esta mañana. Buenos días, el día de hoy tenemos lo mejor de nuestra gastronomía tambograndina. En este caso tenemos las ricas cabezas hornadas, que es algo tradicional de la zona. Nuestro copús, en este caso copús de costilla. Nuestro rico copús acá de gallina, que es lo mejor. Acá también queremos unas buenas gallinas. Gallina. Y nuestro... Gallina de huerto. Hay productos bastante naturales, ¿no? Productos de la zona. Trabajamos con productos de nuestro rico valle de San Lorenzo. El día de hoy también tenemos nuestro cogote hornado, que es un plato emblemático de la zona. ¿Por qué se llama cogote? A ver la cámara. Porque es el cuello del carnero. Y es una... Al momento de cocción es una delicia. Usted puede ver... ¿Con qué lo sirven? Es totalmente suave. Vamos probando. Se ve suavecita la carne. Aquí se... Se deshace. Prácticamente se deshace. Se deshace. Claro. Es por el tipo de cocción que le hemos realizado. Esta preparación es bajo tierra. ¿Bajo tierra? Es como un poco el copud. El copud es bajo tierra. Tipo la pachamama, pero en este caso es bajo tierra y se entierra por un lazo de tres horas. Tres horas bajo tierra. ¿Con qué se sirve? Acompañado con productos de la zona, en este caso, somos productores de yuca, camote. Yuca, camote. Nuestro camote, en este caso, como podrán ver acá. Yuca, camote. Es un camote. Todas las guarniciones. Claro. Camote totalmente hornado en brasa, bajo tierra también. Plátano también. Yo quería regresar un poquito a ver si la cámara me ayuda acá a las cabezas, cabezas hornadas. Comuéstralas, por favor. Claro, en este caso son cabezas de carnero, es algo tradicional. Mira, ¿puedes probar acá? Esto está suavecito. Es suave, por el tipo de cocción, por el tipo de método de preparación que lo hemos realizado. Es un plato bandera emblemático de acá de la zona. Este también lo preparan. ¿Cómo lo preparan? Hacemos un hueco bajo tierra, de un diámetro más o menos de, de un diámetro de un metro de profundidad. Luego le colocamos dos troncos de algarrobo de leña. Ah, el garrobo. El otro garrobo, que es algo emblemático de acá. Y una vez que lo prendemos, una vez que las brasas están al rojo vivo, agregamos una olla y le agregamos el tipo de carne, en este caso cabezas, fogote, pierna, de carnero. Bien variado. Y seguimos en el recorrido de presentación de esta mesa. Señora, bienvenida a América. Cuéntenos, ¿qué nos presenta el día de hoy? Muy buenos días, América Televisión y a toda la gente que está expectando esta riquísima gastronomía piurana a nivel regional y a nivel nacional, muy bien conocida. Gracias por la visita, gracias por hacernos este... ¿Qué tenemos aquí, señora Vicky? Aquí tenemos las riquísimas rellenitas de chancho, acompañadas, sabrosas, sabrosísimas, fritas, van acompañadas con mucha guarnición de aquí también de la zona. Chifre, veo ahí, ¿no? Perfecto, estas son, pero esas sí son riquísimas. Acá está todo, todo lo que ustedes están presentando está muy rico. Este plato también es típico de la zona, le llamamos acá el famoso cogote también. Cogote. ¿En qué momento del día lo podemos degustar? ¿En cualquier momento? En cualquier momento del día lo podemos degustar. Claro. Aquí también. Perfecto. Bien, entonces, esta es parte de la gastronomía, como indicábamos, compañeros. El Valle, el Tambogrande es el principal valle productivo de nuestra región y ahí tenemos parte de lo que ofrecen los bangos, los limones, pero el Tambogrande está celebrando su carnaval. Y justamente queremos cerrar este enlace con la invitación que hace el alcalde, pero va a ser una invitación muy peculiar, alcalde Segundo Meléndez, que también es cantante. Muchas gracias. Aquí desde la tierra valerosa del mango y del limón, invitamos a todo el Perú. Y muchas gracias a Federico Salazar y a Verónica Linares, América Televisión, por darnos la oportunidad. Y quiero invitarnos cantando un versito aquí de aquí. El pueblo de Tambogrande es valiente y muy cabal. El pueblo de Tambogrande es valiente y muy cabal. Por eso al Perú lo invito a gozar del carnaval. Aquí para Federico dice así. Me dicen que Federico es un hombre muy honrado. Me dicen que Federico es un hombre muy honrado, pero tiene un pecado. Es la vecina de Alá. ¡Ay, ay, ay, hombre! De repente está buena la vecina. Gracias, muchachos. Vengan a Tambogrande. ¡Ay, ay, ay! Los estiramos con los brazos abiertos. Este pueblo es un pueblo que debe conocerlo el Perú y el mundo. Claro, entonces a Tambogrande es la vecina. Entonces, ya sabes, Federico, ya sabes, Verónica. Entonces, invitados a Tambogrande. A Tambogrande, ahí en Locuto. El mango y limón, un valle productivo y hermoso. Con estas imágenes nos vamos a lo que tenemos. Para terminar ya. Adelante, compañeros. Muy bien. ¿Y a qué temperatura están? Ahorita en Piura estamos a una temperatura de aproximadamente 36 grados. Hemos tenido picos de 38 a finales de enero, pero ahorita pues estamos aproximadamente 35, 36 grados. Muy bien. Muy bien. Que sigue el baile entonces. Carnaval. Y bueno, y por acá nosotros nos vamos a refrescar con el carnaval de Tambogrande. Este viernes y sábado que los invitan a poder visitar esta tierra tan hermosa. Muy bien. Maravilloso, Tambogrande entonces. Gracias. Tengo que ir a visitar a la vecina. Muy bien, con las imágenes vamos a la pausa. Sí, con estas imágenes, compañeros, nos vamos. Gracias.